Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy funcionario de PromPerú en la parte de logística y aduanas. En este caso, el día de hoy se me ha recomendado de ver la parte de logística inversa o reversa, o también denominada, también tenemos lo que es logística verde. Esto lo he puesto como título, Logística para el Futuro, porque es a lo que está encaminado en los presentes años, y a lo que vamos a ir apuntando todos los que trabajamos en este negocio, que es el comercio exterior, que vamos a tener que ver obligados a siempre pensar en un aspecto ecologista, o un aspecto de, también de lograr que el producto tenga un nuevo uso. Digamos, no es que termina en el que se entrega el cliente, sino que puede ser renovado con el tiempo. El temario de hoy día, vamos a ver la parte que es definición de logística, también vamos a ver la parte de nivel de servicio, logística inversa o reversa, y logística verde. Primero, hay que definir qué es logística. Para mucha parte de esto, es parte del proceso de la cadena de suministro. La cadena de suministro, en este caso, es una cadena de eslabones, en donde está inmerso todas las actividades del comercio interno, como el comercio exterior. En este caso, el primer paso es planear. ¿Qué es planear? Para muchos que trabajamos en este negocio de logística, es hacer un listado de las actividades que tenemos inmersas en este negocio. Después hay que llevarlas a cabo. En este, después hay que controlarlos. ¿En qué sentido es controlar? Es verificar lo que planeamos en un primer momento. Es decir, tenemos que ver lo que hemos obtenido y después verificarlo mediante una evaluación. Si en este caso no pudimos lograr las metas, hay que establecer, digamos, medidas correctivas para poderlo, en el siguiente flujo, poderlo lograr. Después, en este caso, este flujo, hay dos tipos de flujo en la logística. No se olviden, hay logística que viene a ser el flujo de producto y el flujo de información. El flujo de producto, o digamos, en este caso, es como la mercancía se mueve desde un punto de origen que vendría a ser el proveedor hacia el cliente. En este caso, ¿qué va a haber? Ese flujo del proveedor va a ser, el proveedor va a ingresar, el área de compras va a ser una actividad, digamos, de pedir un abastecimiento de ese producto. Es decir, ¿qué voy a hacer en esa actividad? Voy a verificar quiénes son mis proveedores, tener una buena política de proveedores y después en esos elegir uno de ellos. Después que he elegido el producto ingresado a mi área de compras, ¿qué va a hacer? El producto va a ingresar al área de almacén. El área de almacén va a ingresar a producción y de producción, después va a ser producido, va a llegar al área de distribución y después entregado al cliente final. Entonces, ese es el flujo de producto. Pero, ¿qué es el flujo de información? ¿De dónde nace, en este caso? Nace de la parte del cliente. Todo logístico tiene que saber que el cliente es el que le va a mandar la información. ¿Esta información qué es? El conocimiento, ¿en qué sentido? El conocimiento de la mercancía. Es decir, ¿qué es lo que está necesitando el cliente en este caso? Y ustedes, ¿cómo lo pueden detectar? Ese conocimiento se llama la demanda. ¿Cuánto es lo que necesita el cliente en un determinado periodo para poderlo abastecer? Si ustedes compran, digamos, si esa demanda ustedes la proyectan mal, ¿qué puede hacer? Si el cliente pidió menos y ustedes le mandan más, ¿qué va a ocasionar esa empresa? Es un sobrestock. Pero si en este caso determinaron mal la demanda, en el caso sentido, menos, ¿qué va a ocasionar? Van a ser una, digamos, en este caso, no van a poderlo abastecer al cliente. Entonces, tenga mucha importancia en la parte del flujo de información. ¿El flujo de información nace de quién? Nace del cliente. El cliente va a generar un conocimiento. Ese conocimiento, ¿cómo se denomina en nosotros? Es demanda. Al tener la demanda, ustedes van a saber qué exactamente, cuál es la cantidad que necesita el cliente en un determinado tiempo. En este caso, esta información va a nacer desde un punto de origen hasta un punto de consumo. Ahora, siempre nosotros nos vamos a preguntar la primera pregunta que nace, ¿qué es lo que necesito? Es decir, los productos que tengo en mente. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que saber un adecuado empaque. La facilidad, en este caso, de poderlo transportar. La presentación que quiere el cliente y el servicio. Muchos negocios se destruyen o no se logra completar. ¿Por qué? Porque a veces que el empaque del producto no cumple la necesidad del cliente. A veces, por ejemplo, cuando nosotros queremos poner, digamos, un determinado refresco, o un alimento para los vivos, para los niños, en este caso, si ustedes lo mandan con un empaque que no ingresa a la lonchera, ¿ese producto puede ser vendido? No se va a poder vender porque no va a cumplir con las necesidades que quiere el cliente y va a buscar otro producto que sea adecual a lo que quiere él. ¿Cuándo? En este caso es, ¿cuándo lo necesita el cliente? Hay que saber determinar la rapidez de la necesidad y la oportunidad de poderlo lograr. ¿Y dónde? Es entregarlo en el lugar que quiere el cliente. Si ustedes se lo mandan en un lugar que no él lo desea, eso va a crear un sobrecosto porque va a decir, no quise acá, tienes que entregarlo en este lugar. Entonces, hay que saber definir el lugar de entrega. Muchos negocios en este caso se crean o ustedes van a sufrir penalidades porque ustedes no copiaron exactamente la dirección del usuario. Y el último punto que se ve también es, ¿a qué precio? Es decir, ¿cuánto me va a costar ese servicio? Si ustedes no determinan bien cuánto le va a costar, ustedes a veces, uno porque da bien con el cliente, establece a un precio. Pero ese precio, si no has determinado adecuadamente tus costos, lo que te va a costar es, digamos, te va a costar un precio menor al que tú deseas ganar una utilidad. En este caso, para tenerlo bien claro es, primero hay que planear, es decir, decidir sobre los objetivos de la empresa. Es decir, si yo voy a planear es para obtener una determinada ganancia, organizar y decir, tengo que formar mi grupo, digamos, con los que voy a trabajar. Es decir, tengo que dar primero, todo gerente logístico tiene que decir quién va primero. Es decir, el objetivo de este negocio es el siguiente, pero adicionalmente debe decir cuáles son las funciones que voy a delegar a cada uno de los integrantes. Después tengo el punto de controlar, es decir, se refiere a medir el desempeño de la compañía y tomar acciones colectivas en una línea de objetivo final. En este caso, siempre uno cuando tiene estos negocios de comercio exterior o de comercio interno, tiene en la parte logística, tiene que primero definir algo muy importante, que es, ¿qué es el producto adecuado que necesitamos para lograr que el cliente nos compre? Después hay otro punto, que es la cantidad precisa. Es decir, ¿cuánto es lo que necesita exactamente el cliente? Después está el momento exacto, es decir, ¿cuándo tengo que enviar la mercancía? Y es, este negocio, este servicio tiene que estar al mismo costo para lograr un objetivo. Siempre los logísticos de ahora hablan sobre el nivel de servicio. Y ustedes van a escuchar esta palabra, si ustedes van a llevar una capacitación sobre temas de logística, van a escuchar esta, ¿qué es nivel de servicio? El nivel de servicio es la cadena de actividades orientadas a satisfacer las necesidades de un cliente. En este caso, ustedes tienen que saber lo que necesita el cliente para abastecerlo. Si el cliente quiere 100 unidades, esas 100 unidades, ¿dónde deben estar? Ustedes ya le deben contar en su almacén. Si ustedes tienen menos de lo que necesita el cliente, ¿qué va a pasar? Ustedes van a coccionar una botura de stock en su empresa. Pero si ustedes tienen más, va a coccionar un sobre stock. ¿Cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta? En este caso, el ingreso del pedido y finalizar con la entrega del producto. En algunos casos que vamos a ver en este caso de logística inversa y lo que es logística verde, hay que tomar en cuenta lo que son los servicios de mantenimiento del equipo y otros soportes, en este caso técnicos, que van a ser un servicio post-venta al cliente. Los niveles de servicio se miden sobre los siguientes estándares. Primero, hay que disponibilidad de inventario. Es cuánto yo tengo en mi almacén para poder abastecer al cliente. Ahora, tengan mucho cuidado porque los niveles de inventario pueden ocasionar, ¿qué? Te puede ocasionar un sobre stock o una botura stock. Ahora, en este caso, si tú tienes el stock adecuado y sabes cuánto es lo que vas botando, digamos, en este caso, votación es cuántas veces yo muevo ese producto en mi empresa. Si ese producto no bota en mi empresa, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer, no voy a tener ganancias. Y ese que va a pasar también es, si ese producto no bota, ese producto va a pasar a una obsolescencia o no. Ustedes compran un producto obsoleto, no les va a servir para nada. Entonces, hay que primero definir en este caso cuál es el nivel de inventario que debemos tener en nuestro almacén. Después hay que tener, en este caso, la velocidad de entrega. El cliente siempre lo va a medir, en este caso, es cuándo ese producto va a llegar a mi empresa. Si ese producto no llega en la velocidad que él quiere, el cliente ya nos va a crecer que va a estar insatisfecho con el servicio que usted le está brindando. Y otro es el grado de rapidez y la precisión de cumplir con el cliente. Estos puntos siempre son tomados ahora en lo que es logística en el nivel de servicio. Ahora, si ustedes quieren un servicio premium, ¿qué va a pasar? Los costos logísticos van a ser altos. ¿Entendido? Cuando un nivel de servicio es premium, es decir, los costos logísticos van a aumentar. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque estos costos logísticos van a ser diferenciados. Los costos, en este caso, ¿cuál va a ser lo que siempre se aumenta? En este caso mencionan que es el costo de transporte y el mantenimiento de inventario. El costo de transporte, ¿qué ocasiona? Aumenta, da un lugar, da un valor agregado en la parte de lugar de los productos. Es decir, si yo al cliente le traigo exactamente cuando quiere, eso va a lograr que tenga un valor agregado en él, digamos, para el cliente. Pero, digamos, el transporte, ¿qué va a hacer? Va a ser un determinado un poco más caro de lo que necesita. En el caso de mantenimiento de inventarios, es el valor del tiempo y la respuesta a la necesidad del usuario. Es decir, si el cliente quiere una necesidad en la verdad posible, nosotros tenemos que abastecerlo en como él lo desea. Ahora, estos elementos del servicio al cliente están establecidos en tres elementos básicos. Una es la prestatransacción, que establece un ambiente adecuado para un buen servicio al cliente. Acá, ¿qué pasa? Antes de firmar un contrato, ¿qué tienes que decirle? Establecer una declaración escrita mediante un alineamiento. Es decir, esta es la política de servicio que te voy a dar de acá hasta un año. O digamos que hayas establecido un contrato establecido, un contrato acorde a la necesidad del cliente. El cliente va a evaluar ese contrato, esa declaración, va a decir, acepto estas condiciones. Y, por favor, también hay que tomar en cuenta, cuando uno cumple un servicio, ¿qué va a pasar? Va a concesionar una penalidad. Los logísticos, en este caso, tienen bien claro. Cuando nosotros no cumplimos en los plazos requeridos, se genera una sanción. Una sanción, ¿quién lo emite? Lo emite el cliente. En este caso, ¿qué les puede ocasionar? Es una penalidad por un mal servicio en el tiempo requerido. La transacción, ¿qué viene a hacer? Son aquellos que están los resultados directos a la entrega del producto al cliente. Es decir, en este caso, es ya la función propia de realizar el traslado o distribución de la mercancía. Y la post-transacción, ¿qué viene a hacer? Representa el conjunto de servicios necesarios para mantener el producto en el campo. Es decir, estos ya son los servicios post-venta que tú le vas a brindar al cliente para poder lograr un buen cliente satisfecho. ¿Cuáles son estos elementos del servicio que siempre se tienen en cuenta? Ya más claramente, en el caso de elementos de prestación, es la declaración escrita de la política de la empresa, declaración de las manos eficientes y otras establecer en planes de contingencia. Es decir, todo logístico tiene que entender, digamos, que tiene que saber que, su segundo, si tienes un plan B, tienes que tener un plan C, un plan D, para poder actuar en caso que pase un incidente. ¿Se acuerdan del día de ayer qué ha pasado cuando, digamos, en la procesión del señor Milagros? ¿Qué ha pasado con el Metropolitano? ¿Ha habido un estancamiento o no? Entonces, ¿qué es lo que reclama? ¿El nivel de servicio fue el apropiado que usted deseaba? No, lo que se debió pensar en este caso es buscar un, digamos, un plan B, un plan de contingencia para poder solucionar ese inconveniente. Eso es lo que ustedes tienen que pensar en caso de que pase un incidente. O, digamos, si tú no cumples con el cliente en el plazo requerido, lo que vas a tener que buscar es una especie de conciliación para que logres obtener lo que él desea. Otra es el manual técnico para los clientes, es decir, el cliente tiene que saber, cada servicio que te brinda, tienes que indicarle un manual. ¿Cómo se debe actuar en estas condiciones? Después, están los elementos de transacción que vienen a ser niveles de existencia, es decir, cuánto es la cantidad que tú vas a tener en tu almacén. Habilidades para manejar pedidos atrasados, es decir, tú tienes que tener tu flujo en caso de que no estés cumpliendo en los plazos requeridos. Elementos de ciclo de pedido, tiempos, transbordos, sustitución de pedido. A veces, ¿qué pasa? Cuando tú no puedes, digamos, tu unidad de transporte no está en el, digamos, no tiene la cantidad suficiente para trasladar, lo tendrás que hacer en unidades más pequeñas para llegar a cumplir con la necesidad del cliente. Y después están los elementos de post-transacción que vienen a ser instalación de garantías o alteraciones, digamos, después está la parte de bastreo de producto. Ahora, ¿qué tienen ahora con el tiempo? ¿Existe una unidad que se llama el GPS o no? ¿Para qué se ha diseñado el GPS en este caso? Para que en caso de que ustedes tengan una ruta, ¿por dónde va a transportar esa mercancía? ¿Qué van a hacer? Van a hacerle seguimiento. En este caso, se diseña también este GPS. Si ustedes ven que la unidad no se mueve en un determinado tiempo, en dos o tres minutos, o digamos diez minutos, hay que tomarlo como contingencia. Es decir, saber qué está pasando. Y cuando llegue la unidad, hay que verificar, preguntarle al chofer en el plan de bota por qué estuvo parado tanto tiempo. Puede que sea por un problema de tráfico. O también, en este caso, el chofer haya tenido que bajar por un determinado incidente. Pero hay que saber identificarlo eso, porque cuando la mercancía puede llegar en la madrugada, ustedes no se van a poner a contar en esa hora, porque hay falta de luz, o digamos, no tienen las maquinarias para poder mover la mercancía. Entonces, hay que anotar ese tipo de incidencias. También están los reclamos y quejas del cliente. Toda queja o todo reclamo que tenga el cliente, ¿cómo se entiende la logística? Se entiende como incidencia. Apúntenlo. En este caso, todo reclamo o queja es una incidencia. Y esa incidencia va a estar registrada ahora que está de moda los sistemas de seguimiento, de toma de decisiones. Esto van a ser los CRP o los SAC. Estos sistemas han sido creados, ¿para qué? Para que la persona que lo verifique haga, digamos, una especie de análisis de, digamos, de las cosas que pasan en su empresa. Ustedes van a escuchar cuando ustedes estén trabajando en empresas un poco más grandes, va a escuchar estos sistemas CRP, SAC, que, digamos, hacen, vacían toda la información de la empresa y con eso usted le permite a la persona que está trabajando tomar una decisión adecuada, digamos, de las incidencias que está pasando. Por ejemplo, si ustedes reportan normalmente 10 incidencias en el aspecto de la descarga de la, digamos, la descarga de una mercancía, ¿qué van a tener que hacer? Dicen, ¿por qué está pasando? ¿No? Eso es lo que va a ocasionar. Dicen, ¿por qué está pasando y qué acciones tienen que tomar? Esto, también en este caso, las incidencias van a ser medidas mediante un sistema que se llama los KPIs. Los KPIs vienen a ser indicadores de gestión. Cuando usted escuche un libro, ¿por qué se crea un indicador de gestión? Nace, en este caso, leyendo una literatura, dice, toda cosa que no se pueda medir no puede reportar o no puede dar una opinión. Es decir, ustedes cuando, digamos, aquí veo muchos alumnos de universidad, ¿ustedes qué le van a pedir? En su tesis, a ustedes no les piden encuestas, no les piden estadísticas. ¿Por qué les piden eso? Porque tienes que, para sustentar tu tesis, tienes que indicar en este caso cuál es tu sustento mediante un aspecto matemático. Es decir, cuánto ha sido la evolución en el tiempo. Entonces, en el caso de los administradores o los que son ingenieros, nace la opción del KPI, que viene a ser indicadores de gestión. Los indicadores de gestión, ¿qué van a hacer? Se establecen por, en este caso, es para medir una determinada acción. Toda persona que es ya, digamos, un administrador, cuando quiere sustentar, digamos, dime si este negocio es ventable. Entonces, si yo voy a decir que este negocio es ventable, ¿qué tengo que hacer? Tengo que demostrarle a mi jefe, mira, ¿sabes qué? Según los indicadores de gestión, esa es la evolución en el tiempo. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un reporte, les van a decir, mándame el indicador de gestión de cómo vamos. Y al final, este jefe, ¿qué va a hacer? Va a poder tomar una decisión. Aquello que no tenga, digamos, aspecto cuantitativo que va a pasar, no va a poder tener un resultado óptimo. Después, en caso de los productos durante las reparaciones, es decir, después que ustedes van a tener que buscar cómo mejorar ese producto en el tiempo. Ahora, en este caso, nace lo que viene a ser la logística inversa. La logística inversa es la logística que comprende todas las operaciones realizadas con la reutilización de los productos y materiales que se refieren a todas las actividades de recolección, desembalaje, procesos de materiales y productos usados de sus partes para asegurar la recuperación ecológica sostenida. Es decir, si un producto, digamos, ustedes no han visto ahora que las cajas, digamos, estas tretapack, ¿son reutilizadas o no? ¿Por qué función? Es en este caso, ese producto llega y lo reciclan y lo vuelven a utilizar en otra, digamos, para otro consumo. ¿Qué estoy haciendo en este caso? No estoy, digamos, generando otro producto que puede contaminar el ambiente. O, digamos, estoy bajándome un arbolito más, ¿no? Si no, ¿qué estoy haciendo en este caso? Estoy usando el mismo material para volver a lograr un aspecto de reciclaje. Otro producto de inversa, ustedes ven que mucha gente va a recoger los empaques de la Coca-Cola o no. Las botellas plásticas o no. Esas botellas plásticas es una logística inversa, porque eso va a volver de nuevo al ciclo, al cliente, al proveedor, que va, el cliente va a ser, digamos, la empresa Coca-Cola, que esto lo va a reciclar para volver a generar, digamos, otro producto. ¿Por qué nace la logística inversa? Es por la necesidad de las evoluciones y la necesidad de hacer con ellas para generar menor pérdida posible, creando así un valor agregado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si yo ya generé con estas botellas de plástico, voy a poder traer una importación de otro país en esa cantidad. Si el producto lo tengo acá en el Perú, junto todas las cantidades, en este caso que tengo de plástico, y de nuevo entra a la fábrica. No tengo que traer otra importación de otro país para poder generar, digamos, este aumento en mi producción. Acuérdense, de hecho, muy importante, si ya tengo el recurso acá, ¿por qué tengo que volverlo a traer? ¿A qué costo se está generando? Si ustedes están haciendo una importación, se va a generar un costo de flete, de transporte. Entonces, es por eso que nace, en este caso, la logística inversa. Entregar, en este caso, entregar versus recuperar. Estos son los dos conceptos que se manejan ahora a nivel de la logística al futuro. Está la logística tradicional y la logística inversa. La logística tradicional, ¿qué establece? Desde puntos centrales hacia puntos diversos. Es decir, acuérdense de algo, existe en la logística lo que son puntos centralizados y puntos descentralizados. Puntos centralizados, digamos, es cuando yo tengo un almacén, un centro de distribución, en el cual yo acopio toda la mercancía y de ahí la distribuye hacia un punto de destino final. ¿Y cuándo es un punto descentralizado? Cuando cada tienda de mi empresa tiene, como se llama, hace su misma logística. Es decir, cada uno es independiente y con lo cual yo genero, digamos, una especie de actividad rápida hacia una necesidad del cliente. En cambio, la logística inversa es al bebé. Dice, desde puntos diversos hasta puntos centrales. Es decir, ¿quiénes van a ser mis abastecedores de productos? ¿No van a ser todos los recicladores de Lima? Eso viene a ser puntos diversos. Es decir, de varias gente que viene, va a entregarme el producto hacia un punto central. ¿Qué vendría a ser? Mi zona de acopio, donde tengo los plásticos o no. Es contrario a lo otro. En este caso, dice calidad uniforme. ¿Por qué? Porque cuando ustedes venden un producto, ¿qué lo venden? Tiene que estar adecuado a las normas que dé el cliente o no. Eso viene a ser calidad uniforme. Dicemos, esa calidad es estándar. En el cambio de calidad no uniforme, ¿qué se entiende? Es cuando un producto no está de acuerdo a la necesidad del cliente. Es decir, usted cuando le mandan la botella de plástico apretada, ¿eso es lo que quiere el cliente? Bueno, esa es una calidad que va a ser después procesada o no. Eso es diferente. Por eso, cuando usted le da calidad uniforme, la calidad no uniforme es por ese sentido. El otro va a quedar aplanadito. Después están los flujos de suministros centralizados. Es decir, que estos van a ir a un determinado sitio que establezca la empresa. Y el flujo de suministros dispersos o complejo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que buscar cuáles van a ser sus abastecadores de esos productos para poder, digamos, hacer este efecto de reciclaje. Después están actores conocidos en la cadena. Es decir, ustedes conocen a todos los que intervienen en su producción y en su embarque, la mercancía. Van a conocer a los compradores, van a conocer, digamos, a su planta, van a conocer, digamos, también van a estar a los distribuidores de su empresa, a los mayoristas y a los minoristas o detallistas. Eso ya, esa cadena de suministros la conocen, es estándar. En cambio, los nuevos actores dispersos es porque puede venir una persona inódia, alguien que no lo conoce, y le va a entregar el producto para reciclar o no. Vengo con mis bolsas de plástico y le digo, señor, quiero vender esto. Ok, y tú le das un determinado monto y el señor ya se va con lo que él desea. Y eso va a entrar al proceso de producción. La confiabilidad es, en este caso, tú vas a confiar en todos los que intervienen en la cadena de suministro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno crea una cadena de suministro, también nace lo que se llama cadena de valor. Es decir, tú, digamos, tú esa empresa que te va a brindar un servicio, como puede ser la área de compras, ¿qué le van a pedir a ese proveedor? Si tú tienes una certificación, digamos, tiene una certificación ISO 9000, digamos, en aspecto de un determinado proceso, ¿qué le van a pedir al otro? Que también tenga ese sistema o no. Porque si esa persona no tiene el mismo sistema que tú, ¿qué va a pasar? Ustedes le van a tener que enseñar a esa persona cómo trabajar o no. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué se pide? Que las dos personas que trabajan tengan el mismo servicio. ¿Para qué? Para que, digamos, todos entiendan lo que quede cada uno. ¿O no? Eso es lo que siempre, en caso de logística, por eso nosotros nos preocupamos, si ustedes van, aquellos que vayan a trabajar en este sistema, tienen que preocuparse. ¿En qué sentido? Van a tener que preocuparse en, ¿cómo se llama? En conseguir todas las certificaciones. ¿Para qué? Para obtener clientes al mismo estatus. Ahora, si ustedes ya tienen las certificaciones, ¿ustedes van a pedir un precio menor o van a pedir un precio más alto por el servicio que están brindando? Ustedes van a pedir, al tener mayor certificación, van a pedir un precio más alto por el servicio que ustedes están en un aspecto estandarizado. Acá también están los procesos de recuperación de la mercancía. Satisfacer los requerimientos del cliente. Es decir, ustedes van a estar preocupados en que el cliente siempre esté, digamos, perenne o sea fidelizado con ustedes. Acá hay que tener bastante cuidado. Bueno, como ahora los cambios son rotundos en, digamos, en procesos y en proveedores, tienen que tener, digamos, siempre tener a su cliente cautivo. En el caso del otro, satisfacer a diferentes partes interesadas, optimizar los recursos, siempre toda empresa, va a estar basado en los costos que representan su empresa y el proceso de recactar el valor de la mercancía. Y decíamos, ustedes van a estar preocupados que ese producto siempre sea óptimo para el cuidado que ustedes desean. Ahora, en la logística inversa hay un aspecto y concepto del ciclo de vida del producto. Ustedes han estudiado lo que es, digamos, hay mucha gente que en este caso que está estudiando en la universidad que maneja el concepto de ciclo de vida del producto. Introducción, digamos, crecimiento, madurez, y madurez viene a ser el declive. En el caso de la logística viene a ser el concepto y el diseño. ¿Por qué tenemos que estar preocupados en el concepto y diseño? Digamos, nosotros tenemos que hacer un determinado producto a lo que quiere el cliente. Si ustedes no están enfocados en eso, ese producto no va a tener un éxito. Después está, ¿qué marca en caso de la logística? La extracción de la materia prima, el transporte, digamos, que el traslado de esa materia prima hacia dónde? Hacia el transporte principal. Después manufacturar, es decir, producir ese bien. Después va a estar el transporte interno hacia el cliente. Después va a estar un transporte que va a ser en el aspecto de logística. Termina en el transporte, se lo consume el cliente, ¿qué va a pasar? Ese producto va a regresar, digamos, a nuestra fábrica. ¿Para qué? Para volver a recuperar esa mercancía que estuvo en este consumo. En este caso, las causas que generan la necesidad de una logística inversa. Primero, el primer factor que siempre van a notar en cuenta es la mercancía en estado defectuoso. Digamos, si ustedes compran un determinado producto que no cumple las condiciones de ustedes y lo encuentran fallado, ¿qué van a reclamar al cliente, al proveedor en este caso? Por favor, este producto ha llegado defectuoso, por favor, hazme el cambio o no. Eso es lo que van a pedir ustedes o no. Y eso va a tener que regresar a su proveedor para que él les entregue un producto nuevo. Ahora, al tener esta mercancía, llegó a un mal estado o, digamos, no llegó como ustedes querían, ¿qué le va a generar, digamos, al proveedor? ¿Qué es lo que va a sentir el proveedor? El proveedor va, digamos, va a saber identificar en qué está fallando o no. Digamos, no entendamos que cuando nos equivoquemos, digamos, el cliente nos va a terminar mal. No, hay que entender que cuando nos equivocamos, hay que saber buscar una solución para mejorar en el servicio que quiero desear a mi cliente. Después, retorno de exceso de inventario. En este caso, el retorno de exceso de inventario es cuando, por ejemplo, yo pedí 100 unidades y, digamos, las ventas no las obtengo. ¿Qué tengo que hacer? Ese producto tiene que volver a, digamos, al proveedor inicial. Porque ya tengo, no solamente he vendido 10 y tengo que devolver, ¿cuánto? 90 unidades. Devoluciones de clientes, digamos, clientes que ya están inmersos en esto, productos o celetos. Digamos, cuando, digamos, esto, aquí nos ha pasado, por ejemplo, en mi época, estaba de moda el Betamass. ¿Y de qué pasó? El Betamass vino del VHS. Y ustedes ahora ya lo conocen como el DVD. ¿No? Estos cambios que ha habido, procesos, ¿qué ha pasado? Esos productos que estuvieron en esas épocas, no se pudieron vender. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, digamos, volver, digamos, esos productos vuelven a su fábrica y tienes que buscar una manera de, digamos, que tu área de ventas pueda venderlos a otros sitios donde todavía no conocen esos productos. Inventarios estacionales. ¿Cuándo es un inventario estacional? Por ejemplo, yo, por ejemplo, compré, en este caso, si yo mando un producto fuera de temporada, digamos, en vez de venderlo, digamos, la venta es en enero. Ahora que van a estar de moda los bikinis, los shops, ¿no? Que ya vamos a entrar a la época de verano. ¿Qué va a pasar? Si ustedes lo mandan ese producto en marzo, ¿ese producto lo van a poder vender? No se va a poder vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ocasionar una estacionalidad. ¿Qué va a hacer el área de logística? Va a tener que informar, por si acaso, está quedando una determinada cantidad que va a tener que informar el área de ventas para poder hacer las liquidaciones. Lo que normalmente conocemos es el 2x1, ¿no? O 3x1, se acuerda con lo que ustedes quieran obtener. Y después están los vestidos peligrosos. Aquellos productos que son, digamos, se tienen, son los vestidos que están sobrando, digamos, de un proceso. Estos hay que ver la manera de poderlos de nuevo recuperar. Hay una tendencia en este caso, ya hemos visto las causas. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer con la logística inversa? Nace en una denominación 6RS, que viene a identificar las principales oportunidades o posibilidades que puedo lograr con esta logística inversa. El primer factor que mencionan los libros dice la reutilización. Es decir, que ese producto vuelva de nuevo a la cadena, digamos, de venta. ¿Cuáles son, en este caso? Esto normalmente son los productos, por ejemplo, los Z-Pack, las cajas de cartón, que es donde ponen la leche. Ahí van a encontrar un determinado ciclo, digamos, de cuántas veces lo están reutilizando ese producto. La reventa. Es decir, que ese producto que no lo vendí en la estacionalidad, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, en este caso, liquidarlo para obtener una determinada cantidad de dinero para no tener, no poder, digamos, perder en totalidad. Eso cuando, por ejemplo, ¿qué va a hacer? La gente, para no perder, digamos, en su totalidad el precio, van a tener que venderlo al precio, digamos, que fue adquirido. ¿Para qué? Para recuperar ganancias. Después está la reparación. Por ejemplo, ustedes, cuando a mí me pasó hace unos días que me compré una cámara, una cámara digital, para irme de verano, para irme de vacaciones, ¿en este caso qué pasó? Que la cámara no funcionaba, en el caso del, en donde se hace el, digamos, el disparo, y tuve que mandarlo a, que yo pidía cambio, pero en este caso, estos señores, ¿qué hicieron? Preparación del equipo. Digamos, el equipo no se perdió. Volvió, digamos, al ciclo de la cadena. Eso le va a pasar. Digamos, ustedes quieren que cambien el producto, pero lo que va a pasar es que a veces lo van a hacer para preparación. La manufactura. Digamos, es aquel, hay muchas empresas, ¿qué pasa? Esto pasa normalmente cuando son productos, por ejemplo, maquinaria pesada. Maquinaria pesada, ¿qué pasa? Tiene un tiempo de vida para ser utilizado. Y cuando ya esa maquinaria pesada, que ya cumplió su labor, lo mandan de nuevo a Estados Unidos, ¿y qué hacen? La maquinaria está nueva, sino que, ¿qué pasa? Que solamente ya cumplió sus ciclos de horas, de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Todas las partes y piezas que saben que tienen que ser vueltas para volver a funcionar, son sacadas y se instalan de nuevo las piezas nuevas. Y de nuevo se va, nuevo entra el circuito de trabajo. Esos son los casos de manufacturas. Hay muchos que van a, ustedes van a encontrar, aquellos que trabajan en comercio exterior, hay muchas empresas en caso de maquinaria pesada, que tienen esa función. Y les van a emitir un certificado de remanfacturado. Tenga mucho cuidado, porque en este caso, ese producto todavía sigue vigente para operaciones. Y está el rediseño. Es decir, aquel producto que no salió, puede volver de nuevo a la fábrica. ¿Para qué? Para ser rediseñado. Puede, por ejemplo, el jefe de marketing determinó, en este caso, que el color para una determinada prenda era color azul. Pero, digamos, la prenda está excelente, el modelo es bacán. Pero llegas al, digamos, al punto de venta y la señorita no le gusta ese vestido, no le gusta esa prenda. ¿Y qué puede ser? Cuando haces la encuesta, determina a las señoritas que ese no es el color azul, sino que les gusta el color verde. Entonces, sacando esa encuesta, vuelves de nuevo al proceso y lo rediseñas de acuerdo a las necesidades que quiere el cliente. Así pasa. Son a veces necesidades que tienes que saber identificar. Y el reciclaje, lo que les mencionaba en este caso, digamos, de las bolsas, de las botellas de plástico, que vuelven a ser un aspecto de reciclaje, digamos, vuelven al proceso de producción, pero la gente les da un determinado dinero para volverlos a utilizar. Este es un poco el proceso, digamos, de la logística inversa. Si ustedes se dan cuenta, acá hay algo muy importante. En el caso, si se dan cuenta en las partes superiores, dice información y dinero. ¿Por qué información y dinero? Porque, digamos, desde las materias primas hasta el consumo final, se dan cuenta de que hay un aspecto que el cliente le da la información, digamos, ¿para qué? Para que este cliente, para que el proveedor sepa identificarla. Es, por ejemplo, cuando alguien se pelea con su enamorado, ¿qué pasa? Lo que tienes que hacer es pulsaciones para que el pata entienda cómo quieres que se porte o no. Eso es lo que hacen ustedes. No le dan, le dan los tics diciendo, ¿sabes qué? Pórtate bien la próxima semana así, asa, asa. Y el pata no entiende, pero le tienes que, como cinco veces, le tienes que hacer cinco señales para que sepa entender cómo quiere lo que tienes que manejar. En caso, digamos, el cliente es igual. El cliente le manda tics, digamos, al proveedor para saber identificar cómo yo deseo ese producto. En este caso, ¿cómo te va a mandar? Información exacta de la demanda que tú vas a querer adquirir. En este caso, la materia prima. Si la materia prima está mal, se va a tener que volver a reciclar. Después, la fabricación de nueve partes. Si el producto, digamos, ya compró su ciclo, se va a tener que volver a refabricar. En el caso, si el producto fue, digamos, cumplió un aspecto de consumo, por ejemplo, las cajas de TetaPak, y lo distribuyo, y lo vuelvo a volver a utilizar, también lo puedo, en este caso, reutilizar este producto. Y el último es, cuando el producto está mal hecho, o digamos, no cumple las condiciones del cliente, se devuelve al cliente final. Pero en el caso que ya estos cuatro procesos no se cumplan, va la eliminación del producto, porque ya cumplió su ciclo. ¿Cuáles son los beneficios que te otorga la logística inversa? Primero está lo que es servicio y mercado. El servicio y mercado, en este caso, es el servicio de retorno de la mejora de satisfacción. Lo que hablábamos, si nosotros tenemos que saber, siempre no se olviden, por favor, lo que es nivel de servicio. Es básico para aquellos que trabajan en este negocio, saber identificar claramente lo que quieren ser clientes, y en las cantidades que quieren. Por eso el servicio va a estar basado en la mejora de satisfacción del cliente. Reducción de tiempos de investigación y desarrollo. Es decir, si el cliente te da los TICs, tú puedes, digamos, vas a evitar, en este caso, la investigación y el desarrollo en el producto. Estos TICs te van a permitir, en este caso, lograr una especie de disminución de costos y disminución de tiempos, en este caso. Acuérdense de algo muy importante. La gente ya vive en la tecnología. ¿Ustedes creen que los ciclos de productos son más largos o son más pequeños? Los ciclos de productos van a un sentido más cortos. ¿Por qué? Porque las identificaciones de la necesidad del cliente van cambiando en épocas. En una temporada puede estar que les guste el aspecto de un color y después, a la semana, ya les gusta otro. O, digamos, les gusta un cantante. Les gusta el cantante esa semana y la próxima pueden cambiar de otro sentido. Entonces, tenemos que saber, en este caso, saber identificar claramente lo que quiere el cliente. Y después, incrementar la disponibilidad de partes de ese repuesto. Después, retroalimentación oportuna a través de la recuperación temprana. Digamos, esto está basado en que automáticamente se malvora una pieza, tienes que tenerla a la mano. Estos son, a veces, les denominan productos críticos. A mí me pasaba cuando yo trabajé en la parte de mantenimiento, nosotros teníamos una pieza, así que era un repuesto para una maquinaria, pero nosotros teníamos ella amontonada y siempre costaba un montón de dinero. Esta piecita lo más costaba como, digamos, algo de 10 mil dólares. Entonces, cuando lo veían en el inventario, decían, oye, ¿por qué esta pieza no se mueve? Está igualito, ahí está, y digamos, si lo que decía el contador es que esta pieza no caiga en obsolescencia, o digamos, que esta pieza, digamos, sea ya, sea vendida a otra persona. Pero, ¿qué decían los ingenieros? Si esa pieza, digamos, no la tienes en almacén y digamos, la máquina se malora, ¿qué puede pasar? Tú ya la vendiste, si no tienes, esa piecita te podía parar planta. Parar planta es que la máquina ya no funciona y estás parado dos, tres semanas. Dos, tres semanas parado, pero es porque no tienes esa pieza. Y esa pieza solamente la quieres en un determinado sitio en la China. ¿Qué tienes que hacer? Pedir esa compra para poderla traer hacia acá al Perú, o no. Estamos hablando, si es China, por lo menos estamos en un periodo de 28 días de travesía hasta acá al país. Más, lo que vas a hacer es pedir el pago en ese tiempo ya, tu planta puede estar parada dos meses y medio. ¿Y tú puedes aguantar dos meses parado y medio parado en una fábrica? No. Entonces, ¿esos productos qué deben hacer? Esos productos son críticos. Tienes que tenerlos sí o sí en tu almacén. Y eso es lo que se le explicó a este, en este caso, a la parte de planta para decir que ese producto no se podía vender porque si no, podían estar parados dos meses y medio, digamos, en el trabajo. Después está la mejora en la calidad del producto a través de la ingeniería. En este caso, si ustedes siempre escuchaba, digamos, a mis amigos que trabajan más que todo en la parte de producción, porque yo soy más que todo logístico de exterior, ellos me comentaban que en la parte de producción siempre están los cambiantes en el caso de mejorar los procesos. ¿Por qué toda la gente se preocupa en mejorar los procesos? Muchos estudiantes que están acá, ustedes tienen que siempre, cuando a una persona se le contrata, en este caso, es por la innovación. Es decir, innovación no solamente es que crea un nuevo producto, sino innovación se entiende aquel también, ¿cómo puedo mejorar un proceso que tiene, por lo menos, cinco actividades? Pero ustedes se dan cuenta que como ustedes ingresan a una empresa, pero ¿por qué no esas cinco actividades las hacemos en dos? Ok, tú planteas tu proceso y digamos, si da resultado, digamos, ya hiciste una innovación en caso de mejora de procesos, en este caso, lograr obtener una ingeniería dentro de tu empresa. ¿Y qué has hecho al disminuir las etapas? Estás disminuyendo costos que están involucrados, tiempos que están inmersos. Entonces, eso lo que las personas, digamos, que entran a un nuevo trabajo o que comienzan a ver que los procesos son demasiado lentos, entonces, esto se puede mejorar de la siguiente manera. Entonces, creas tu círculo de calidad y dices, ¿sabes qué? Plantó esta ingeniera de innovación. Y puede que ustedes mejoren a la empresa y puedan tener un bono de reconocimiento. Entonces, esto es lo que a veces nos damos cuenta que las personas que son más jóvenes tienen diferente a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo unos paradigmas bien enmarcados, pero los jóvenes vienen con otros paradigmas que son más simplificados. Les pongo el caso. Los chicos ahora son más especialistas en el hemáfon, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, sufro con el hemáfon porque yo estoy acostumbrado más a la tecla, al dedito. En cambio, yo los veo a los chiquillos, o sea, que mi hijo, que tiene cinco años, me gana jugando en el tablet. O sea, que mi hermano así, comienza a jugar y tiene una mejora, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que él conoce el proceso de ese tipo de equipo. En cambio, yo estoy acostumbrado a otro tipo de procesos. ¿Y cuál puede ser mejor? ¿El de ustedes o el mío? El de ustedes porque están basados en un nuevo aspecto tecnológico. Tenga muy en cuenta eso a su juventud. La juventud tiene algo muy importante que es mejorar procesos basados en qué? En las necesidades del cliente. Reparaciones proactivas. ¿Qué hay que hacer de acciones proactivas? Siempre está pendiente de tu cliente cuando tenga un problema. Muchas empresas ahora se basan en un sistema que se llama Win2B. ¿Qué significa Win2B? Es decir, ganar o ganar. En este caso, cuando se basa en ganar o ganar, es decir, yo estoy dentro de la empresa que le brindo el servicio. Por ejemplo, les pongo el caso. Las empresas mineras tienen a otras empresas que están brindándoles el servicio de maquinaria pesada. Pero estas empresas dicen, no te preocupes, mi hermano, yo voy a estar dentro de tu planta de la minería. ¿Y qué hacen estos señores? Están dentro de la planta y yo les digo, ¿sabes qué? Se me albora la maquinaria. No te preocupes, te doy otra maquinaria y la llevo a Lima, la reparo y la vuelvo a traer o no. Pero yo no le estoy perdiendo, digamos, lo que está inmerso dentro de su organización. Porque, digamos, no necesito estar en una llamada porque yo estoy dentro de lo que quieren estas empresas. Por eso ustedes se dan cuenta que muchas empresas que trabajan con las minas están trabajando, brindándoles servicios dentro de la mina. Hay muchos amigos míos que también trabajan con el sistema, no sé si ustedes escuchan, 24, es la 7. Es decir, 7 días a la semana, 24 horas al día. Es decir, paran todo el día en la mina. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque ellos están brindando un servicio porque sábado o domingo pueden valorarse una planta. No te eligen lunes a viernes. Entonces, ustedes basen eso. La tendencia ahora en la logística es ganar o ganar. Es decir, en este caso, el proveedor con el cliente están relacionados para lograr un servicio final, un objetivo. ¿Por qué? Simplemente, si el cliente gana más, si ese año le fue bien, a tú como proveedor, ¿cómo te va a ir? También te va a ir bien. En caso, si el cliente va mal, lo que te va a ocasionar a ti vas a perder, vas a tener pérdidas increíbles. Por eso, dense cuenta, ahora la relación es proveedor con cliente. Siempre está pendiente de las necesidades de él. Y la imagen verde, decíamos, en este caso, ecológicos y siempre está respetando las medidas ambientales. Entre los costos que van inmersos en este sistema es reducción de riesgos de responsabilidades legales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las minas o, digamos, cualquier entidad que esté produciendo, digamos, un aspecto de cambio ambiental, tiene que estar cumpliendo las reglas, digamos, de responsabilidades legales. Recuperación del valor de los materiales y los componentes, y si en las partes y piezas. Recuperar el valor de la mano de obra. En este caso, recuperar la mano de obra, es decir, que tu personal siempre esté apto con su trabajo. ¿Por qué puede ser en este caso, por qué me preocupo tanto en el personal? Porque el personal es la diferencia entre otra empresa. De ese cuenta, ¿por qué la gente ahora invierte tanto en estudiar? Porque eso puede representar un nivel de vida más alto, ¿no? Entonces, la persona que tiene mayor títulos o que la persona que estudia o la que se preocupa de aprender un nuevo proceso, lo que va a representar ese va a ser una diferencia con otra que a veces está empezando. En este caso, las empresas se preocupan bastante en el aspecto de capacitación de su personal. ¿Por qué? Porque si un personal no está bien capacitado ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionarle pérdidas en su empresa. Les pongo el caso. Caso Minas. En Minas les miden por el aspecto de accidentes que comete una persona. Si, por ejemplo, las personas que sufren accidentes dos o tres veces, ¿qué va a pasar? Va a activar automáticamente el seguro, ¿no? Y ustedes, ¿cómo van a crear? Su sistema de riesgo va a ser más alto. Entonces, por eso se preocupa mucho las empresas en este caso de tener capacitado a su personal para evitar, digamos, que su sistema de riesgos comience a aumentar. Otra cosa es reducir el riesgo de obsolescencia, es decir, siempre las empresas van a estar preocupadas en mirar cuánto es el tiempo de vida de los productos. Hace unos días estuve hablando con unos amigos y me comentaban, por ejemplo, que ellos se preocupaban bastante en el aspecto de obsolescencia, pero obsolescencia también se puede dar en los perecibles o no. Los productos perecibles tienen un tiempo de vida o no. Es decir, digamos, por ejemplo, la leche tiene un tiempo de vida que se puede consumir o no. Pasado esa leche se pone agria o no. Entonces, ¿ustedes qué tienen que estar mirando? No siempre se preocupan en mirar la fecha de vencimiento o no. Por ejemplo, si su almacén no tuviera un buen sistema, lo que va a ocasionar es que ese producto se venza y eso que va a pasar, va a pasar a ser pérdida en la empresa. Entonces, tenga mucho cuidado en ese sentido. Eso se llama procesos de primeras entradas, primeras salidas. Algunos le llaman en inglés que se llama FIFO, lo que se llama FIFS for Oath. En este caso, tienen que preocuparse en eso. Primeras entradas, primeras salidas. Tenga mucho cuidado eso porque aquello que están estudiando, lo va a sufrir cuando esté en la chamba. Eso tenga mucho cuidado cuando uno trabaja en almacén o que trabaja en la parte logística. Lo primero que le enseñan es mirar las cartillas, ver la fecha de vencimiento, cuándo ingresó y cuándo tiene que ser entregado al cliente final. Después, la menor producción de nuevas partes de proceso. Ahora hay tendencias en este caso que el cliente, acuérdense de eso, muy importante. Ya los clientes, hay muchas empresas que se basan en no producir tanto, pero solamente producen partes y piezas que son partes y piezas en proceso. Y dirán, ¿por qué el profesor? Ya no lo está haciendo. Porque, por ejemplo, el señor fabrica un producto que viene a ser un DVD. Si ese DVD, digamos, produciste mil y solo pudiste vender 500, esos 500 que tienes, ¿qué va a pasar? Puede que eso ya pase en obsolescencia. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Ah, si la gente me pide 500, entonces tengo, en este caso, partes y piezas por 500. Y cuando me digan, ya necesito 100, recién comienzo a amar 100 unidades y recién lo produzco. Entonces, a eso es la nueva tendencia que va. Y la seguridad en el aspecto ambiental es reducir el impacto ambiental, cumplimiento de legislación vigente. En este caso, el Perú está basándose bastante en el aspecto ambiental, en el aspecto de legislación. Recuperación conflable y los productos defectuosos. ¿Qué vetos nos establece ahora el nivel empresarial? ¿Qué es lo que ahora nos está exigiendo las empresas? Las empresas ahora nos basan en materias primas, de esas factibles de recuperarlas y de procesarlas. Y si cuando ustedes fabrican un bien, tienen que estar pensando en que a ese producto lo puedo volver a traer mi planta y poderla recuperar. Piensen en eso. Ahora están en esa tendencia. El diseño de sus productos no solo se exige fácil procesamiento y ensamble, sino también la facilidad de que se pueda desamblar. En este caso, ¿cuál se da? ¿Ustedes nunca han comprado un mueble? ¿Los muebles de ahora son muebles así fijos? ¿O los compran en SKD? Lo que se compra ahora en SKD son en partes y piezas o no. Ustedes se van a Saga, se van a BIPLE o no. ¿Y no encuentran sus muebles así en especie de rectángulos? En este caso, ¿qué viene a hacer? Se llama SKD. Lo llevo en SKD y ustedes lo llevan a su casa y lo pueden armar. No, tienen que comprar el servicio postventa, ¿no? Que es pagar los 20 soles por llevar la mercancía hasta allá y poderla instalar. Pero, ¿eso qué te está ocasionando? Aquellos que tienen que darse cuenta es el servicio de manoeuvialidad. ¿Cuántas unidades pueden ingresar en este caso si yo puedo traer en SKD? Si yo traigo muebles, digamos así, fijos, en un contenedor solamente podrán ingresar 10 unidades. Pero si yo los establezco mediante SKD, es decir, digamos, en aspectos ventagulares, puedo llevar en este caso 100 o 200 unidades. ¿Qué estoy haciendo en este caso? ¿Estoy ahorrando espacio o no? ¿Y el costo del flete va a ser menor o no? En vez de llevar 10 unidades, llevar 200, ¿qué me dicen? Me ahorrar el costo de transporte internacional. Después, proceso de planeación y procesamiento. Debe permitir la combinación de materia prima virgen con materia biciclada. Esto es lo que pasa con el plástico. Ustedes pueden traer una cantidad de importación y pueden juntarlo con lo que ustedes obtenieron del mercado nacional. La programación de producción debe manejar alto grado de variabilidad de los productos diferentes en factores. Es cantidad, disponibilidad, oportunidad y suministro. Después, el manejo de inventarios. Además de los problemas anteriores, por la alta posibilidad del deterioro de obsolescencia debido al tiempo de condición de almacenaje. Esto es más que todo que ustedes tienen que manejar lo que se llama gestión de stocks. La gestión de stocks está basada en la votación de sus productos. Si su producto no se mueve, lo que va a ocasionar es una votación, va a ocasionar que no puedan, digamos, no puedan esa mercancía queden en sobrestock y la gestión de la obsolescencia. En el mercado, nuevas oportunidades y nichos, dependiendo de los mercados verdes, hay mercados que están orientados a un determinado sistema. Este es un poco un gráfico sobre la logística tradicional y la logística inversa. Ustedes se dan cuenta que la logística tradicional tiene una gestión de aprovechamiento, una gestión de distribución y una gestión de transporte y un flujo de suministro. De ahí vuelve al aspecto de lo que viene a ser logística inversa que es al verbes. En este caso, tengo que buscar adquirir los productos, buscar las maneras de poder captar esa mercancía que voy a reciclar. Después, clasificarla. ¿Qué significa clasificarla? Es buscar lo bueno y lo malo. Es decir, yo voy a decir, esto queda bien y lo otro ya se elimina de la empresa. Después, llevarlo a mi planta, en este caso, a mi SD, viene a ser la gestión de transporte, actividades de recuperación y volverlos al sistema de la materia prima. Después de haber terminado con lo que viene a ser la logística inversa, vamos a la logística verde. ¿Qué viene a ser la logística verde? La logística que está preocupada por analizar todos los aspectos de la actividad logística que están con impactos en el medio ambiente. En este caso, ¿cuáles son las partes que normalmente están ocasionando problemas en el medio ambiente? El primer principal tiene el transporte internacional o no. Es el que más contamina o no. ¿Qué es lo que más contamina? Porque consume, ocasiona el CO2. Cuando el petróleo o la gasolina entra al sistema, ocasiona por un sistema de explosión, ¿no? En este caso, va a ocasionar la generación del humo. Esto va a emitir un sistema lo que se llama CO2. Después está el almacenamiento de la mercancía. Cuando la mercancía está en un determinado sitio, puede ocasionar determinados factores ambientales. La gestión de inventarios y el manejo de materiales. En este caso, esta información tiene la finalidad de satisfacer al cliente un aspecto de costo óptimo y considerar los costos de economía en vistas de mejorar el medio ambiente y el equilibrio de los recursos. La logística anteriormente que estaba basada antes, la clásica, era la tala de árboles que tenemos en este caso en donde lo tenemos, digamos, en nuestra selva, ¿no? Antes era dominio sobre la naturaleza, destrucción de los bienes no renovables y desarrollar más no sostenibilidad. En el caso de ahora, ¿qué dice? Hay que cuidar el ecosistema. ¿Qué viene a ser en este caso mejorar lo que tienes en el ambiente de hoy día en tu casa o, digamos, en determinado sitio de tu región? El manejo de materiales no biodegradables, por ejemplo, ¿qué viene a ser biodegradables? El plástico, el cartón y otros determinados tipos. El reciclaje de productos terminados, normas ambientales y ecológicas, resección de productos y empaques de la cadena productiva de las empresas. Esto es un poco la evolución, digamos, en este caso de la logística verde en la evolución. Hay un aspecto de la parte de manejo de riesgos, es decir, el manejo de riesgos está basado en las características primarias, que viene a ser el manejo de los desperdicios, digamos, y el control de la contaminación. Esto fue en la época del 70, 80. Después tuvo la prevención de la contaminación. ¿Cómo ustedes pueden prevenir la contaminación, mejorando los procesos y reduciendo el uso de materiales y minimizar el desperdicio y la mejora eficiente? Esto, por ejemplo, a todas las empresas que les dicen, usted tiene que saber cuánto va a ser tu merma o no. Tienen que ser, por ejemplo, las empresas en nuestra época han cambiado. Por ejemplo, antes, cuando tú comprabas una maquinaria usada, ¿qué te puede ocasionar? Al toque te genera mermas altas o no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que se quedó en este país, se estableció una política, en este caso, que los productos tuvieran, las maquinarias tuvieran un arancel cero. Cuando tú estableces un arancel cero, ¿qué vas a permitir? ¿Qué la maquinaria venga a un menor costo o no? Entonces, al tener un mejor costo, la gente va a poder adquirir esos productos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evitar la emisión de gases. Les pongo el caso. En la época del año 90, 90, 92, se hizo el ingreso de las combis. ¿El ingreso de las combis que ha ocasionado? ¿No comenzó el aumento del medio ambiental o no? Hay más CO2 en el ambiente. ¿No? Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un plan chatabero, es decir, que esas unidades ya no transportaran, sino ya cumplían su ciclo de vida. Entonces, hay que buscar ese tipo de ser eficientes en el sistema. Después está el manejo del ciclo de vida por ecología industrial, el manejo sistemático de procesos, manejo de los beneficios y asegurando la calidad del ambiente. También se enfoca, en este caso, al aspecto del ciclo de vida, de procesos o de productos y sus efectos ambientales. Esto ha sido lo que ha sido a mediados del siglo XX. Los beneficios que nos da, en este caso, la logística verde, está basado en mayor eficiencia de los recursos, es decir, reducir el impacto ambiental. Ustedes tienen que basarse en eso, cuánto es lo que pretenden obtener, digamos, mejorando sus sistemas. Es decir, miren, si hacemos esto en el aspecto de ambiente, podemos hacer una reducción de 20 o 30%. Tienen que saber identificar sus indicadores. Después está la eficiencia en los tiempos operativos, que deduce los costos operativos, reducción del costo y el aumento de los beneficios. Un ejemplo de esto es un logístico que tenemos es la logística verde de DHL. Esta es una empresa que a nivel internacional ha creado un tipo de sistema que se llama GoGreen. En este caso, ¿qué dice? Reducir al mínimo el impacto del medio ambiente debido a actividades comerciales. Ellos dicen cómo se llama, se basa en que el medio ambiente tiene que hacer, establecer adecuadamente sus factores que tienen en cada proceso. Es decir, que yo voy a tener que determinar dónde es, dónde estoy utilizando mayores recursos en mi sistema. ¿Cómo puedo saberlo? Decir, mira, estoy gastando bastante papel. Ah, ya, tengo gastando papel. ¿Cómo puedo hablar? En este caso, sácale, utiliza este video papel y la hoja blanca que tienes libre, fotocopéalo. ¿Qué estás haciendo? Ya no estás gastando otra vez otra unidad o no. Ahora, en las empresas, ¿qué hacen? ¿No les ponen, dicen códigos? ¿Por qué les establecen códigos? Es decir, para que aquella persona esté registrando, digamos, cuándo está utilizando el papel. Y después le van a preguntar, señor, ¿por qué está gastando todo el papel? Ah, tuve que hacer un informe. Ah, ya. Pero, digamos, ese informe lo sacó copias tantos. Pero, ¿por qué sacó tantas copias? Ah, ese es un trabajo para la universidad. ¿No les pasa? Eso es acaso que tienen que saber exactamente cuáles son las necesidades dentro de la empresa. Disminuir la huella de carbono de la compañía y de su contratista. Es decir, en este caso, ¿cuánto de CO2 estamos utilizando dentro de la empresa? ¿Cuántas unidades de transporte o, digamos, si podemos utilizar otro tipo de combustible que sea biodegradable? Y, por último, ofrecer los servicios verdes para los clientes. Es decir, si yo le estoy ofreciendo un servicio y dice, mira, si tú agarras mi empresa, digamos, en este caso no vas a contaminar el medio ambiente. Eso es uno de los factores que está utilizando en este caso objetivo que tiene la empresa DHL en lo que viene a ser logística verde. ¿Qué actividades están inmersas en esto? La optimización de la información de la compañía mediante un software que permite identificar la posición de las características de la mercancía. Después está la modernización de la flota de vehículos. Es decir, se basa en el sentido que cada artículo, cada pieza, digamos, de los vehículos que estoy utilizando tiene que estar actualizado. Es decir, este vehículo tiene un tiempo de vida útil y hacia ese tiempo ese tiempo tiene que ser cambiado. Muchas empresas en este caso están basando en que sus vehículos solamente pueden durar entre cinco años. Cinco años y se trae una nueva flota para reemplazarlo. ¿En qué está haciendo? En aviones, barcos y transporte de terrestre. Uso de vehículos que usan combustible alternativo. Por ejemplo, puedes usar hidrógeno o energía eléctrica. Digamos, eso es lo que los cargan a los vehículos para que, digamos, no estés utilizando productos que te crean CO2. El trabajo en conjunto con subcontratistas es con la finalidad de mejorar la eficiencia energética. Es decir, si tú estás subcontratando un servicio, tienes que pedirle que esa empresa también está certificada en este caso con un sistema de canal verde. Mejorar la eficiencia energética en las empresas, lo que está de moda ahorita, las celdas solares, ¿no? Pones en tu casa, en el techo y recuperas el calor del sol para, digamos, usarlo como fuente de energía. La capacitación de los empleados, es decir, que todos, si tú vas a crear que todos cambien, tienes que enseñarles qué beneficios puede ocasionar este sistema de canal verde. Y después está la cuantificación de las emisiones de CO2, es decir, del anidio carbónico hay que evaluar el desempeño de la empresa en la emisión de estos gases. Y si usted ve que está midiendo cuánto es lo que se ha contaminado en el ambiente. En este, por último, en este caso, la logística eficiente en el futuro, tienes una, lo que estudiamos en el colegio, en este caso, en conjuntos, cuando está en el medio lo que viene a ser bajo la intersección. Por ejemplo, la logística inversa, ¿qué dice? Tengo la devolución de producto, devolución comercial y los mercados secundarios. Esos son los factores que normalmente van a estar inmersos en la logística inversa. En el caso de la logística inversa, de la logística verde, dice la emisión del aire o ruido. Muchos países ahora tienen el sentido, digamos, que hay que utilizar apropiadamente ¿qué? La utilización del claxon o no. Acá en el Perú no están acostumbrados a eso, tocan claxon para todo. Pero eso, ¿qué pasa? A la gente que está en el medio no les ocasiona un problema auditivo o no. El problema auditivo ustedes se lo van a generar. O aquellos chiquitos que tienen la costumbre de estar con sus barrios acá en los oídos, después, ahorita está bacán, pero después de acá unos años van a sufrir de un problema de él, ya no van a escuchar completamente toda la información. Tengan mucho cuidado de esto de los aspectos auditivos. Digamos, cuando están mucho conectados en el aspecto de esto de las radios completamente. El impacto del medio ambiental, la reducción de embalajes. Esto viene a ser que utilizar, reciclar el mismo embalaje que utilizaste. Después está el reciclaje y lo que viene a ser la intersección entre ambos sistemas es el reciclar los productos, remanfacturar, es decir, volverlos a utilizar, en este caso, arreglarlo las piezas antiguas, los envases reutilizados y la destrucción de la mercancía. Estos, los factores que en este caso están inmersos con el caso de la logística inversa y la logística verde. Téngalos en cuenta porque eso es lo que se está buscando. Quería mostrarles, no sé si se puede, ¿hay internet? Sí. Ok. Gracias. Gracias. Funciona. Acá está. Si eres como yo, me llamo de siempre de saber de cosas. Es bastante frustrante. Es de una compañía llamada Amazon Dash. Es el nuevo servicio para buscar el nivel, en este caso, lo que estás dando, el nivel de servicio. Chaco Chips. Y la barcode scanner es muy divertido para usar. No hay que preocuparse de algo que necesitas. Con Amazon Dash puedes comprar más de 500,000 objetos. Guitar Strings. Strawberry Yogurt. Apples. Puedes comprar desde la Amazon Fresh o Smartphone App. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or losing kids in the store. Now you'll have more time in your day. So you'll never miss those special moments. Amazon Dash. Shopping made simple. ¿Se dan cuenta? Ya la gente, ya no vas a tener que ir a hacer tu shopping al mercado. Utiliza este sistema, utilizas el código de babas, pum, ahí lo haces en ZO y ya le estás mandando la información para que vayan a comprar, digamos, te vayan a llevar los productos a tu casa. Y si se dan cuenta, han visto que hay unas bolsas verdes o no. Esas bolsas verdes vienen a ser el aspecto de reciclaje. Digamos, ahí ponen toda su basurita y eso lo lleva. Y te mandan a traer los nuevos productos. Es cuando, por ejemplo, uno usa su caja de chelas, va, pone acá, lleva su, las botellas vacías con sus chelas y te traen las cajas nuevas. Es el mismo sistema. Digamos, eso es lo que está de moda ahora. Esa obesidad se ha instalado hace dos meses en Estados Unidos. Y el otro sistema que se está manejando es este. para que ustedes vean a lo que estamos ya estamos inmersos en lo que se llama nivel de servicio. Amazon Premium. Así va a ser en cada unos años para que se den cuenta. $6,000. $0,000. $0,000. $0,000. $,000. $,000. Gracias por ver el video Y le entregó su producto Eso es lo que va a venir de acá a unos años Ese es el otro sistema que está aplicando Amazon Para que ustedes se vean, esos son los dos, las nuevas dos tendencias ¿Qué están logrando ahí? ¿No hay nivel de servicio? ¿El cliente se tiene que movilizar? No, yo le estoy entregando el producto en su casa Eso es lo que está en la tendencia ahora ¿Ahí qué estamos logrando? ¿En qué estoy gastando? En transporte, almacenamiento y distribución de producto Para aquellos que están estudiando Sepan a lo que se están enfrentando para estos años Esto es internet o no se están dando cuenta Código de barbas, hago mi smartphone, elijo el producto Y nomás hago el pedido ¿Y quién tiene que hacer? La empresa tiene que preocuparse en llegar en el tiempo Que ustedes están requiriendo o no Esa es la nueva tendencia que se les va a venir A los próximos logísticos Que van a tener que estar preocupados En esas nuevas tendencias Es decir, el nivel de servicio que quiere el cliente Sobre eso van a tener que basar Esa es la nueva óptica Que estamos manejando en lo que es la logística Tanto interna como en el comercio exterior ¿Qué es lo que se está haciendo?